Futuro albergue para las mascotas en la ciudad de Cali, aquí en la avenida Guadalupe, en el cerro de la Virgen de Guadalupe, antiguo cerro de la bandera. Así va avanzando esta obra que lleva un retraso ya de 10 meses y que posiblemente se entregue en diciembre de este año 2022. Así avanzan estas obras de la construcción de este futuro centro para las mascotas en la ciudad de Cali. Domingo 23 de octubre de 2022.